Hola, muy buenas noches, hoy es martes 2 de noviembre y este es el sorteo número 2917 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Ganas Ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que jugando la Lotería de la Cruz Roja, estás apoyando directamente a la misión humanitaria de la Cruz Roja Colombiana. Así que muchas gracias por participar y continúo jugando, porque el próximo martes tú puedes ser el millonario. Cuéntanos aquí en los comentarios cuál es el número que esperas para esta noche, para el premio mayor, porque el ganador es el siguiente. El número de los 5 mil millones de pesos es para el 3, 9, 5, 3 y la serie es la 181. Verifiquemos juntos el número. El número 3, 9, 5, 3 y la serie es la 181. Verifiquemos nuevamente el número, el número 3, 9, 5, 3 y la serie es la 181. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co. Nos vemos en 8 días. Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudando. Felinoche.